El Mesías El Mesías ¡Hosana a Cristo el Señor! ¡Hosana, Hosana a nuestro Redentor! ¡Hosana, Hosana a Cristo el Señor! Cielo y tierra pasará Sus palabras quedarán Todo el mundo hablará de su amor Cielo y tierra pasará Sus palabras quedarán Todo el mundo hablará de su amor Hosana, Hosana a Cristo el Señor Hosana, Hosana a nuestro Señor Hosana, Hosana a Cristo el Señor Hosana, Hosana a nuestro Redentor Hosana, Hosana a nuestro Redentor Hosana, Hosana a Cristo el Señor Hosana, Hosana a nuestro Redentor Hosana, Hosana a Cristo el Señor Hosana, Hosana a nuestro Redentor Hosana, Hosana a nuestro Redentor ť...